Con un gran éxito, 50 estudiantes concluyeron los cursos sabatinos de idiomas que ofreció la Universidad Tecnológica de Cancún para toda la comunidad universitaria y sociedad en general. El rector de la Casa de Estudios, el maestro Julián Aguilar Estrada, reconoció el esfuerzo y dedicación que pusieron los alumnos, ya que esta preparación adicional les permite ser más competitivos en lo académico y lo laboral. Destacó que para la UT de Cancún es importante ofrecer estos espacios para beneficio de los universitarios y a toda la comunidad que quiera prepararse en una rama en particular, por lo que le da mucho gusto que una vez más cierren el año con una generación más que termina su curso de inglés y francés. ¡Gracias!